Tu sabes, te quedaste soltera, soltera, soltera Porque tu lo pediste, alerta roja, marcando el estilo Esta noche ella va a perder el control, por ese amor, que ayer la dejó No es necesario nena que te pongas así, tienes que salir, para no sufrir Ahora estás soltera y tienes que controlar, hazte respetar, te arrepentirás Todos los muchachos están hablando de ti, te miran a ti, se ríen de ti Tú te habías enamorado de ese hombre equivocado y cuando fuiste a buscarlo no estaba Leíste la carta que dejó arriba la cama y no creía lo que la nota comentaba Y ahora estás soltera y aparenta ser cualquiera Nadie entiende tu dolor, nadie sabe lo que pasó y ahora aquí en la discoteca tú te muestras Suelta, borracha, tus amigas se avergüenzan, tus amigas se dan cuenta, tus amigas que se marchan Ya no quieren saber nada, bótase la mala, qué pasa, te da la espalda, Juliana, qué mala eres Ella se marchó, sola te dejó Y ahora ya sin vos, él hace su vida Esta noche ella va a perder el control El control Por ese amor Por ese amor Que ayer la dejó La dejó solita Solita No es necesario nena que te pongas así No, no Tienes que salir Tienes que salir Para no sufrir Ahora estás soltera y tienes que controlar Hazte respetar Respetar Te arrepentirás Ya tú sabes Todos los muchachos están hablando de ti Te miran a ti Solo a ti Se ríen de ti Son las 3 de la mañana, tus amigas ya no estaban Tú das vueltas en el baile con el fin de estar con nadie, pero no hay nadie ¿Qué hace? Se roba un trago y sigue bailando Hasta que arde Solitaria Borracha Esas amigas que se marchan De repente contrazas a alguien y te dicen al oído Uy nena que lindo vestido, tú te vienes aquí conmigo No, que error Ese tipo que se acercó rápidamente se alejó Demostraste tu dolor y mucha pena alevió Y por eso te dejó Ja, 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 ja Cometió un error Chin, chin De nada sirvió Y pidió perdón Y ahora no estoy Y se fue a su casa Sin saber qué pasa Mañana al despertar Tú sabes Que estás sola durmiendo ¿Qué está sucediendo? Comienza a llorar